¿Y vosotros qué? ¿Habiendo el oregol, no? ¿Criaturas demoníacas? Bueno, pues os voy a decir una cosita que no sepa malo. Intentad ser honestos en esta vida. ¿Cuál es la receta de la honestidad? Os la voy a decir. Una cucharadita de respeto. Unas gotitas de autenticidad y 100 gramos de modestia. Eso, lo removéis bien con amor y lo servís caliente, dos minutos en el microondas. Ahí tenéis la honestidad, droncos. Venga. Ahí lo lleváis. ¡Dale caña! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.